Bien, otra de las actividades que podemos hacer usando Adobe Photoshop Live Stream es de subir alguna fotografía que tenemos en nuestro catálogo a un servicio online dígase Behaze.net que es la plataforma o es la red social de Adobe o también Facebook o Flickr fácil y sencillo simple y llenamente usted pone su nombre de usuario en la plataforma online de su interés en mi caso voy a utilizar Facebook bien una vez que yo entonces pongo mi cuenta autorizo digo pongo el álbum digital donde yo quiero que las fotos suban simplemente ahora es con clic izquierdo arrastro y suelto la foto luego le doy un clic derecho y le doy donde dice publica la hora y de forma automática esa foto comienza a subir a este álbum que se encuentra en la plataforma Facebook cuando dice tarea completada eso fue que ya se subió y aquí lo tenemos aquí tenemos ya algunas fotos que he subido usando este proceso de Adobe Photoshop Live Stream bien fácil y sencillo vamos a ver otra para que vean que si es efectivo y si funciona vamos a subir ahora esta clic derecho ahora publica la hora y comienza a subir la foto la vez que dice tarea completada pues volvemos a nuestra plataforma y le damos actualizar yo creo que sí vamos a ver 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 y miren aquí esta fue la foto que yo subí entonces ya con eso usted puede de forma directa subir un lote de fotos ya sea trabajadas retocadas en Lightroom y subirla directamente a los servicios en líneas mencionados anteriormente con esto entonces concluimos este video y